Los beneficiarios expresaron que el incremento debe ir de la mano con las mejoras de las unidades de transporte, pues aseguraron que las mismas se encuentran deterioradas. De la misma manera manifestaron que acatarán esta alza una vez que sea decretado por Gaceta Oficial. ¿Usted está de acuerdo en que el pasaje está a 15 bolívares en esta ruta? No, no, porque yo vengo del viñedo, agarro un carro del viñedo que me deja en la redoma de Barcelona. De Barcelona agarro otro aquí y de aquí agarro uno para traqui, para ciudad traqui. Entonces prácticamente estoy gastando 50, 60 bolívares en pasaje. Esto es un atropello contra la ciudadanía, el que tiene para pagar y el otro que no tiene. ¿Por qué van a cobrar 15 bolívares si todavía no llega el aumento de la gasolina? Por su parte Alberto Aguilera expresó que es válido este aumento debido a que los repuestos para los carritos ha incrementado su costo. En realidad se ve que 15 bolívares es mucho y a la vez es poquito, porque en verdad los repuestos de los carros no se consiguen ni un caucho. Esa gente tiene que andar brincando y saltando para comprar chivas, porque no se compra caucho nuevo. Aquí no hay caucho nuevo, los cauchos desaparecieron. Usuarios manifestaron que la mancomunidad de transporte debe regularizar el pasaje y mantener las unidades de transporte en buen estado. Desde Barcelona, María Fernanda Méndez, Anzuategui Noticias.